Meta lanzó toda la carne a la parrilla en su evento Meta Connect anunciando una brutalidad de cosas relacionadas a inteligencia artificial que parecían no parar AI, AI Studio, Meta AI, AI, AI Sabíamos que Meta hace rato estaba haciendo cosas con inteligencia artificial como sus modelos libres, llamados, segment editing, audio yen y muchos otros pero hasta el momento no lo habíamos visto apostar con integrar la inteligencia artificial directamente en sus productos y servicios, hasta ahora y vaya que apostó en grande así que hablemos de inteligencia artificial uno de los principales anuncios fue el de Meta AI un poderoso asistente conversacional que vivirá en Whatsapp, Messenger, Instagram, Direct y el MetaQuest ya básicamente todas las instancias de chat de Meta y podrá responder preguntas con información en tiempo real generar imágenes fotorrealísticas a pedido en cosas de segundos y totalmente gratis esto lo logra gracias a estar conectada a internet usando la tecnología de Bing porque sabemos que a Microsoft últimamente le gusta estar en todas y además este modelo que te permite generar imágenes fotorrealísticas viene a competir con Dalí 3 y Midjourney a ese nivel de calidad están diciendo que va a llegar y fue bautizado como EMU siguiendo una nomenclatura animal que dicen que tienen pero la verdad viendo todos sus lanzamientos no veo dónde está y EMU significa Expressive Media Universe y vivirá en forma gratuita en Meta AI por lo que podrás crear imágenes en tus plataformas de chat favoritas simplemente pidiéndole un prompt de texto y ojo, 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 ojo porque lo más curioso o preocupante dependiendo de qué lado estés y cómo lo mires es que Mark Zuckerberg en una entrevista exclusiva que hicieron con The Verge en su podcast Decoder reveló que se podrá usar en los chats grupales así que prepárate para la guerra de imágenes generadas con inteligencia artificial en tus grupos de WhatsApp favoritos este modelo también es el motor detrás de la que a mi parecer es la noticia más importante de la jornada la posibilidad de crear stickers con inteligencia artificial mediante prompt de texto estos son los avances que marcan un antes y un después en la historia de la humanidad estamos de acuerdo, ¿cierto? ahora, ojalá pusieran esas mismas energías y esfuerzos en mejorar la gestión de los stickers en WhatsApp sabemos que eso es un caos y que realmente ahí es donde deberían meter la inteligencia este modelo junto a otros avances open source de Meta son el motor de lo que está detrás de algunas otras funciones que anunciaron una de ellas es un editor de imágenes con inteligencia artificial para Instagram que incluirá dos características sumamente interesantes la primera se llama restyle que te permitirá agregar estilos y efectos a una imagen por ejemplo, pasarle una foto y pedirle que le aplique un estilo tipo acuarela ¿cierto? o lo que se te ocurra esto va a ponernos bien artísticos y la segunda fue bautizada como backdrop y apalancándose en su modelo segmentating model te permitirá cambiar el fondo de una foto por cualquier cosa que quieras la inteligencia artificial será capaz de identificar los distintos elementos principales de la foto y mediante un prompt de texto podrás, no sé pedirle que cambie el fondo por uno con cachorritos ¿cierto? porque siempre son los cachorritos mueven el internet pero eso no fue todo así que esperamos un segundo porque de verdad no estoy acostumbrado a hacer noticias de más de un minuto deja recuperar el aire porque fueron tantas noticias tantas noticias que de verdad quedé un poquito en shock y una de ellas es una profecía autocumplida ya porque se rumoreaba hace unos días que Meta iba a lanzar chatbots con inteligencia artificial y lo hicieron ¿cierto? hicieron chatbots con inteligencia artificial pero temáticos en particular anunciaron 28 días con distintas personalidades y especialidades con las que vas a poder interactuar a través de las distintas plataformas de Meta para que te ayuden y aconsejen con distintos temas como deporte, cocina, entretención, para pasar el rato habíamos estado un golfista o sea, muchos y prometieron sacar bastantes más en el futuro pero, y ojo que esto es lo importante ¿cierto? porque nadie se lo esperaba y ninguno de los rumores lo incluía y lo que le voló realmente la cabeza cuando apareció en el escenario a todos los asistentes y a los que estábamos viendo el anuncio en vivo para subir aún más las apuestas y obviamente aumentar la probabilidad de éxito de estos chatbots se asociaron con íconos culturales e influencers para que fueran los rostros, las caras de estas inteligencias artificiales desde Kendall Jenner como Billy que será como una especie de hermana mayor que te apoyará en todas tus ideas hasta Mr. Beast como Zack que busca ser ese como hermano chistoso y cargante y medio molestoso y van a estar al alcance tuyo a través de los chats de meta y vas a poder hablar e interactuar con estas ideas todo el día ahora, la verdad es que el que más me gustó fue Snoop Dogg que lo anunciaron como el Dungeon Master que te llevará de aventuras narrativas podrás hablar con él y te llevará con unas aventuras bastante bizarras ese giro no me lo esperaba y la demo que hicieron en vivo estuvo increíble bueno, y también Paris Hilton como detective eso sí que no me lo vi venir bueno, y eso es todo o al menos todo lo relacionado al software espérate, porque en el evento también anunciaron algunas novedades súper interesantes respecto a dispositivos físicos en primer lugar anunciaron la nueva versión de los Quest dos lentes de realidad virtual que llevarán el original nombre de Quest 3 con más resolución, más poder, más picteles, más de todo más angostos, más livianos, etc. que punta a punta, perdón a ser el dispositivo masivo más importante de la nueva realidad mixta este concepto combina video en tiempo real de tu entorno con elementos digitales que se superponen en él y básicamente es su forma de competir contra la computación espacial o el spatial computing que presentó Apple con su Vision Pro recuerden que esos lentes son medio transparentes entonces tú puedes ver lo que está pasando en el mundo real o se puede cerrar en este caso no los de Meta, el Meta Quest es cerrado absolutamente pero integraron tres cámaras y sensores varios para ver el mundo y entregártelo a través de la pantalla que está adentro incluso en esta pelea no pelea con Ati aludieron a ellos haciendo mucho hincapié en que no necesita tener ni un cable ni batería conectada mientras los usas buscan con esto ser la solución masiva de esta categoría porque las podrás comprar desde 499 dólares esta es la versión base también anunciaron la llegada de muchos juegos para el Quest y en particular una que me sorprendió harto es el acceso a Xbox Cloud Gaming con la que vas a poder acceder a tu catálogo de juegos de Microsoft y como guinda de la torta anunciaron la nueva generación de sus gafas inteligentes en alianza con Ray-Ban porque de verdad las noticias no podían parar estos lentes tienen cámara y audio integrado con los cuales vas a poder sacar fotos subirlas a las redes sociales de Meta escuchar música e incluso tomar llamadas desde tus lentes pero eso no es todo porque también van a poder acceder al Meta AI por lo que vas a poder tener a este asistente super poderoso en tus gafas para poder preguntarle cosas a la inteligencia artificial desde tus lentes pero de forma multimodal porque vas a poder hablarles con la voz o incluso sacar imágenes con la cámara y enviárselas para que no sé que te dé respuestas en base a tu entorno y por si esto no fuera poco porque de verdad fue increíble es que vas a poder hacer live streams desde los lentes hacia tus redes sociales sin lugar a dudas Meta está apostando fuertemente por la inteligencia artificial para acercar a las audiencias a sus plataformas y la verdad si al menos cumplen la mitad de lo que prometieron seguramente les saldrá bien la jugada como he dicho ya varias veces para que la inteligencia artificial se masifique y la gente le saque realmente provecho debe ser accesible y debe ser una experiencia mágica donde no sienta que hay un robot detrás sino que simplemente interactúes con los sistemas y estos por detrás usando inteligencia artificial te ayudan a resolver las cosas de forma más rápida y eficiente realmente Meta lanzó una brutalidad de anuncios ahora toca ver cómo van a reaccionar las otras grandes empresas tecnológicas los Google y Amazon del mundo en respuesta a estas noticias pero al intertanto te dejo con este video donde te explico la última jugada de Google con las extensiones de Google Bar que literalmente pueden convertir toda tu información de Google Workplace en un segundo cerebro que accedes con este maravilloso asistente puede ser